¡Ey! ¡Qué pasas chabelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Y vamos a continuar, estamos aquí con Goku en Super Saiyan, ya lo sabéis Estamos ahora mismo transformados con Gohan que... no sé dónde andas Gohan, ¿dónde estás? Eh, bueno, no sé, Gohan está por ahí No sé, ahora mismo no lo localizo A ver, ¿no? Ah, ahí está, mira dónde está Joder, está ahí arriba, ¿qué haces ahí arriba, crack? No lo sé, Goku tiene una mirada rara aquí, ¿eh? No tiene la mirada esa desafiante que tiene en el icono de abajo a la derecha Pero bueno, tenemos aquí una visión secundaria, ¿vale? La tierra sagrada de Korin Y parece que es el Pilaf, y los suyos Así que vamos a ir a estar por allá A ver qué les pasa a estos Hola, Pilaf Reconocer a Goku La nueva máquina, mira, fiesta acabada, son Goku sobre muerto Bueno, será así logró encontrar la cápsula Nos sentimos, emperador Pilaf, ¿dónde lo habremos dejado? Quizás sea lo mejor que pueda pasar, ¿no creéis? Ahora que son Goku es adulto es mucho más fuerte que antes No tenemos nada que hacer contra él ¿Cómo decís? ¿No confiáis en mi máquina Pilaf? Perdóname, señor Que allá os he encontrado la cápsula Cuando la tengamos acabaré con son Goku Me llevaré a la bola de algo y por fin conquistaré el mundo ¿Y qué harás cuando el mundo sea tuyo? Bueno, pues Primero, ¿qué puedo hacer? Sí, preador Pilaf, ¿qué vas a hacer? Que yo solamente no os lo voy a decir, es un secreto Vaya, ¿cuántos tipos emperados? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacemos, emperador Pilaf? Ese tipo raro nos ha oído Eso de tipo raro es un poco fuerte, ¿no os parece? Soy yo, chicos, Son Goku Mentira, Son Goku que conozco tiene pelo oscuro y impostor Ah, sí, mi pelo es distinto porque soy un super saiyan Pero sigo siendo yo, de verdad Bueno, hablo como Son Goku Seguramente está buscando un estilo más atrevido Quizás se sentía incomprendido por los demás Y decidió teñirse el pelo para expresar su frustración Entiendo que se sienta frustrado Pero, ¿por qué teñirse el pelo? ¿Qué hacemos, emperador Pilaf? ¿Ha oído todo lo que hemos dicho? Calmaos, tenemos que disimular y engañarlo Vale Bueno, a ver, hemos perdido una cápsula muy importante Y para que lo sepas, no pensamos usarla para conquistar el mundo, ¿vale? Eso es No planeamos nada malévolo ¿Nos crees, verdad? Vale, venga, vamos a ayudarnos Me parece como me ha ido de fondo No las caza al vuelo Bueno ¿Puedo ayudaros a buscar la cápsula? ¿Qué? ¿En serio lo harás? Sí, ¿no iría ahí lo mismo por mí? Nos ha ido, emperador Pilaf, va a ayudarnos Es un hombre realmente bueno ¿Qué crees que pasara sin encontrar la cápsula? Tenemos que encontrarla antes que él Sí, señor Hablando de la cápsula, ¿a dónde creéis que la hemos perdido? Yo solo sé que antes la teníamos Vale, me tengo que buscar la cápsula ¿A dónde? Vale, tenemos la zona A ver La zona es aquí delante Vale, pues aquí delante debería estar la cápsula Hola, ¿dónde puede estar eso? ¿Dónde puede estar esa cápsula? Aquí ya nos estamos saliendo de los límites A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Eh, igual tengo que destruir esto Podría ser Podría ser O podría no ser No, podría ser o podría no ser Bueno, pues no es ¿Hay alguna montaña de esas más para destruir? A ver, aquí estamos dentro de zona Esto se puede destruir Eh, esos son los árboles Esto lo puedo destruir, ¿no? ¿No cae eso? No, no cae eso y ahí no hay nada Vamos a destruir esto de aquí Porque hay mucho más para destruir, ¿eh? Tenía que venir los Eggman Pues venga, vamos a reventar a los Eggman Venga, hola Eggman, ¿qué tal? Venga, vamos a calentarlo rápido, ¿vale? ¿Dron de recuperación? No, no empezamos con dron de recuperación No empezamos No empezamos con dron de recuperación, por favor Eh, dron de ataque No es este que quiero, pero Pero me sirve de momento Quiero destruir el otro dron, tío Ahí Eh, ¿quieto? Vale, ahí Deja de Deja de curar aliados, tío Venga, fuera del dron de recuperación Venga Y ahora Continuamos con esta gente Y nos reventamos a los tres Que son un poco pesados, la verdad Vale, uno menos Uno menos ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién es el siguiente? Vale, uno menos Queda uno Venga, ven para acá Vale Ahí está Ahí está Ahí está Fuera Tengo que estudiar cuando vuelva Bueno, ya veremos si estudiamos O no Vamos a ver en crack Eh, vale Nos hemos salido de la zona Que estábamos aquí Si no me equivoco Yo he destruido Una de las montañas estas, ¿no? Tío, otra vez hay enemigos ahí Por favor, no vengáis a por mí Eh, por favor Lo pido Eh, no sé Vamos a seguir destruyendo montañas estas Tío, por favor ¿Queréis dejarme en paz? Vale Venga, ven para acá El dron de recuperación este Me lo está liado Para acá Venga Ya no hay dron de recuperación Y el dron de ataque Que vengan para acá también Tío Van a estar muy pesados los evaman Estos o O qué Es que creo que son La misma oleada de antes Que ha vuelto a aparecer Pero claro ¿Y qué hago yo para evitar esto? Que se sube Tío Estoy golpeando un sega Me he estado rodándome por detrás Por favor ¿Me dejáis en paz? Gracias Venga, uno menos Siguiente Mira, voy a ir a por este amarillo Que está bastante pesado Eh, vale He atacado a Gohan Con un basenco Eh No, no sé Si le habrá hecho mucho daño o no Pero Sé que Sé que me está molestando esta misión Esta misión me está molestando Esta misión es de búsqueda Y que no sé Las cosas claras, tío No, no No me gustan No me gusta No me gusta Que esto no esté No esté claro, tío Que tengo que estar aquí Destruyendo montañas O no sé O es que no sé Tío, a ver ¿Puedo destruir eso ahí? A ver No, 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 no Es que esto estamos Estamos fuera de la zona, tío Es que la zona es esta de aquí Es que la zona es esta de aquí, tío Eso no se destruye, tío Es que eso no se destruye Eh Aquí en esta dirección Tío Eh, voy a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a hacer una pausa aquí Y voy a buscar fuera de cámaras Donde mierda está la cápsula, ¿vale? Porque es que no la encuentro No tengo ni idea Pues después de un rato buscando Diría que es esto de aquí Vale Es esto de aquí Gracias 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 Es que, tío Los agamáculos de arriba Son bastante pesados, eh Son muy pesados, tío Muy molestos ¿Has encontrado nuestra cápsula? Sí ¿Esta es la cápsula que buscáis? Sí, esa es el emperador Pilar Mira, la cápsula para la nueva máquina Pilar Vale Pues aquí tenemos eso Muy bien Experiencia Ultrapán cerebral Y ahora He leído que hay que enfrentarse a unos robots Me alegro de que tengáis lo que necesitáis Bueno, me voy Muchas gracias Nos has ayudado mucho Espera un minuto Eh, ¿necesitas algo más? Eres tonto, has picado de lleno Dentro de cápsula está la arma definitiva que necesito para destruirte ¿Cómo que definitiva? Es un robot muy poderoso Espera, ¿me está diciendo que ahí dentro hay algo súper fuerte contra lo que puedo luchar? Pues no esperamos más ¿Y ahora qué? Emperador Pilar Parece encantado de pelear No le durará mucho la emoción Sacá la nueva máquina Pilar Bueno Van a ser unos robots sin más Vamos, máquina Pilar Eliminas a un Goku La máquina Pilar no es esto Pero bueno Eh, que se que enfrentarse a esto Con eso frito Vale Eh, nivel 46 Bueno Tiene bastante buen nivel Tiene bastante buen nivel Eh, me la está liando esta mierda Eh No, no Espérate que todavía Espérate que todavía tenemos un problema aquí con lo nuevo Vale Hemos esquivado el ataque Y nada Pues a calentar un poquito Vale Vale Lo tenemos esto ya casi listo Perfecto Eso nos queda una Que hemos estado casi tiesa Que supongo que habrá golpeado a Gohan Que ha vuelto a golpear ahí Y lo ha reventado Bien Vale Ahora sí, misión completada, ¿no? Imagina Pilar Vale, ha sido muy divertido Emperador Pilar Ha destruido la máquina luz antes de main Ahora solo nos queda una opción Subir Esto no lo olvidaremos Me olvidaré el que exactamente No, como un poco a lo suyo Vale, historia completada Subimos de nivel Ojo Eso me gusta Y vamos a hacer una cosa Antes de ir a la siguiente ubicación Y es Coger Y descansar aquí, ¿vale? Vamos a recuperar la salud Y después de esto nos vamos a la siguiente misión secundaria Todavía quedamos un par de ellas Una es en la zona del laboratorio Del Dr. Gero Y otra es en Kame House Vamos a dejar la de Kame House para el final Que Será un personaje más importante Que es la que vamos a hacer ahora Digo yo Aquí encontraremos O al androide 8 otra vez O O un personaje random Pero las misiones secundarias No suelen ser de personaje random ¿No? Bueno, no lo sé Solo faltan nueve días para que empiece el juego de ese célula Aunque Aunque nada No he podido leerlo Vale, es aquí Pues sí Es el androide 8 Efectivamente Que ya lo vimos además en una misión secundaria con Drugs Hola, ¿qué pasa, Crack? Cuéntame 8, ¿eres tú? Eres tú, 8 ¿Quién eres? Oh, lo siento Estoy transformado en Super Saiyan Así que por eso no me reconoces Puede que tenga un aspecto diferente Pero soy yo, Son Goku Oh, Son Goku Cuánto tiempo ¿Qué haces en un sitio como está aquí solo? Estoy recogiendo leña Pero suelo Retirar la nieve Este invierno está siendo muy severo Salir es peligroso Pero no me importa que haga frío Por eso recojo leña Eres un buen tipo, 8 Pero soy un apuros El ordenador de mi cuerpo está virillado Podría recoger más leña si lo arreglasen Eh, a lo mejor es que tienes hambre Deberías comer algo Eso no me arreglará ¿Conoces a alguien que pueda ayudarme? Déjame pensar Sí, a Bulma Amigos para siempre Claro que sí, amigos para siempre, hombre Le da bastante importancia a 8, ¿eh? Creo que hay como 3 misiones Eso contarías con él En el juego De momento Recuerdo una al inicio Otra con Trunks Que vimos hace poco Y esta Sí, creo que el padre de Bulma Podría ayudar Eh... Que me llame no puede ayudar No, eso no ayuda Eso no ayuda ¿De verdad? Bueno, no lo sé seguro Pero se lo preguntaré Pues nada Pues tira Vamos a continuar con la misión Sí Veamos que cuenta el padre de Bulma Aunque sabe que celular puede ser más fuerte que él Aunque deciden tomarse la cosa con calma y relajarse Pero es esa una decisión acertada Sí Eh... Vamos a hacer una pausa aquí ¿Vale? Y ahora vuelvo Seguimos Bueno, ¿qué te parece? Bueno, tengo todos los datos que necesito Podría hacer algo más concreto Si tuviese los documentos En sus especificaciones Que bien los hemos encontrado Los diseños de los androides De 16, 17 y 18 En el laboratorio del Dr. Gero ¿No te sirven? Android 8 No se creó Con una base humana Es como un androide de 16 Pero un modelo más antiguo Es un tipo de androide muy viejo Bueno, entonces Supongo que ir al laboratorio Quizá encontrar algo allí Gracias, Son Goku Pues nos toca ir al laboratorio Vale Eh... Vámonos al laboratorio En el laboratorio no No pudimos entrar Así que entiendo que Que no tendremos que entrar ahora Simplemente nos acercaremos Y... Y nos dirá que Goku ha entrado Y ha buscado no sé qué Y ha encontrado no sé cuánto Será... Será algo así, vaya Lo que... Lo que no veo es el tema de la misión principal, eh Todavía no tengo... No sé si... Continuaremos ahí con esa misión principal Pero... No tengo... O no sé dónde encontrar esas cosas, eh La carne selecta de bestia Bueno, la carne selecta de bestia Podemos coger a algún dinosaurio Pero la carne de conejo congelada... Je... Je... Buena pregunta, ¿no? No tengo ni idea de dónde puedo sacar eso Vale Aquí hay la misión Esto parece un laboratorio Bien, vamos a ver Como Son Goku Busca materiales de investigación En el laboratorio Ah, tengo que buscar aquí Vale Aquí hay cosas Vale, vale, vale Pues sí Sí me toca a mí recoger las cosas Aquí tenemos que chatarra ¿Y aquí qué? No, esta cosa no funciona Aquí hay algo más Esto ya funciona, ¿no? La tercera No creo que pueda usar esto Pues... No sé qué vas a poder usar Aquí hay algo Vale, esto sí es un desastre Llevará meses a encontrar algo aquí Quizá debería hacer esto luego Eh... No, no quería subir tanto Pero vamos que... Desde aquí vamos a ver mejor Desde aquí hay algo A ver Pilla por aquí Esto, ¿vale? Documentos quemados ¿Qué es esto? Ahorita hay intrusos ¿Pero quiere una especie de robot de laboratorio? Matar, matar No se lo quieres Pero si quieres competir contra mí Empecemos Pues robots Eh, robots ¿Qué quieren? Alagarnos Robots del ejército del lazo rojo El ejército red ribbon En español no suena mal Hay cosas que en español suena mal Pero ejército del lazo rojo Bueno Quiero un pase Hay un dron de recuperación Hay un dron de recuperación Ven para acá andas Ven para acá andas Déjate de recuperación Que soy de londerías Bueno, pues ya está Hasta luego Vale Esos documentos que hemos cogido sirven de algo Espero que sí Buf, he derrotado al robot A ver, ¿qué es esto que recogí antes? Está un poco quemado Pero parece un archivo con viejos documentos Veamos que por aquí Android 16 Modelado según Según Gero Eh, o Gero ¿Qué es todo esto? ¿Qué de las otras páginas? Ah, por fin Android 8 No entiendo nada de esto Pero debe ser lo que necesitamos Se lo llevaré al Dr. Brief Pues con esto Supongo que podrá arreglar a Android 8 Y supongo que hemos completado esta misión secundaria Bien Después de esta misión nos seguiremos directamente a Kame House A hacer esa última misión secundaria que tenemos en este punto de la historia Y ya con eso en principio podremos continuar con la historia principal Oh, me he traído los documentos ¿Puedes arreglar a 8 con esto? Sí, debería poder Ven conmigo a Android 8 Vale, volverás a Son Goku Claro, colega Pues ahí que va, pues claro que sí Gracias a los documentos que encontró Son Goku pudieron reparar a Android 8 Pues está, está pletónico Mírate, está mucho mejor 8 Yo lo veo igual, es un Android Sí, estoy como nuevo Exacto, ese Dr. Oguero era un genio Creó un Android tan impresionante como 8 hace casi 20 años Pero Thor me dijo que yo había sido un fracaso No sé por qué serás un fracaso Un fracaso Debía tener algún criterio especial para juzgar a sus creaciones Hombre, pues que quería crear Android 8 que matasen a Goku No, no, a Android 8 amistosos Pero me alegro de ser un fracaso Gracias a eso he podido hacerme tu amigo Yo también me alegro de que seas mi amigo Me dudaste mucho en Torre Músculo Venga, te llevo allí Vale, gracias Pues con esto... Con esto hemos acabado Con esto hemos acabado O no O no, porque si lo vamos a llevar de vuelta y tal Lo mismo ahora... Dice algo más Algún combate más No lo sé, no creo No creo, pero tampoco lo descarto Hasta luego, 8 Adiós a Goku, hasta pronto Vale, bien Hemos acabado la misión Bien, ahí tenemos experiencia Medalla de deuda Tapan cerebral Muy bien Y con esto Nos vamos a ir directamente A nuestro siguiente punto A nuestro siguiente objetivo Que es Kame House Vamos a ir hasta Kame House No sin antes Hacer una pasadita por la cima De la torre de Corín Vamos a hacer una pasadita por ahí Para recoger Semillas Senzu Y después de eso Sí que nos vamos a Kame House Y a ver quién nos da la misión Quizá a Rosy ¿Quién más puede haber allí? Tortuga no creo que me da la misión Launch Sinceramente no sé si sigue allí Eh... Ahora veremos Seguimos Semillas Senzu, eh Casi nada Vale, eso nos va a venir muy bien Y directos a Kame House Directos a Kame House Como digo Creo que la misión será de Rosy O de Krilin No sé si Krilin estará entrenando ahí Ahora veremos Ahora, ahora veremos Muy bien Más tiempos de carga No pasa nada No pasa nada Si hay tiempos de carga Pues hay que comerse los tiempos de carga Y ya está Aunque ya estaban tardando mucho Vale Mira pues Rosy y Krilin Ni uno ni otro Los dos ¿Aquí hay algo dentro? Sí A ver, ¿qué es esto? ¿A ver por acá? Libro alucinante para adultos Qué raro Qué raro, ¿no? Encontrarme eso aquí En Kame House Qué raro Rarísimo No sé qué ¿Qué contáis? Hola, mis hermanos Y yo, hola, Krilin Oh, Son Goku Hola, Son Goku ¿Qué pasa? Nada, la verdad Me preguntaba si sabéis Algún método de entrenamiento divertido ¿Qué tipo de entrenamiento Ha sido últimamente, Krilin? ¿Repartir leche en el caparazón De la tortuga? ¿Labrar la tierra a mano? No, nada A ver, caparazones Seguro que Krilin Podría cargar con un caparazón De 100 kilos ¿Qué recuerdos? Entregar contigo Para el torneo mundial Fue divertido Sí Me pregunto cómo estará Ese Jackie Chum Al que nos enfrentamos Vale, Jackie Chum Es el Ese Maestro Roshi disfrazado Básicamente Entonces ya era mayor Así que, quién sabe Bueno, disculpadme Por ser mayor No lo sentí, Maestro Roshi Ah, vale Me habré confundido Sí, sí, seguro Recuerdo que también Peleé contra ti en torneo Son Goku Menudo combate tan intenso Sí que lo fue ¿Por qué no lucháis ahora? ¿Estás loco? Son Goku Me borrería A mí me peleó contra él ahora No me interesa Quien gana y quien pierde Solo quiero ver Cuanto habéis mejorado Son Goku ¿Pelearás contra Krillin? Pues sí O sea que pelear se pelea El Maestro Qué grande Roshi Vale, me parece bien Llevo tiempo con ganas De enfrentarme a él Bien, vamos allá Pero no se ha movido lo conmigo ¿Vale? Pues tenemos que reventar a Krillin Ahora Krillin aparece en el nivel 50 O algo así Nah, 43 43 Pero tiene más un millón de vida Vale, no me ha dado tiempo A cubrirme Porque ya sabéis que el combo Cuando se alarga Es mejor hacer esto, tío Es que es mejor hacer esto Por si me vuelvo a pasar lo mismo No acumulo mucho combo Y... Uy, como le he esquivado eso, ¿no? Como le he esquivado eso, ¿no? Krillin, crack Ven, ven, ven No te vayas No te vayas No te vayas Que te estoy calentando Pero bien Vale, pues A ver si le he bajado ya A 300.000 de vida, ¿eh? Bueno Pues seguimos Vale, aquí si he metido el combo completo Vamos a meterme un supercambio Porque estoy viendo que no No me está ofreciendo mucha resistencia a Krillin La verdad Vale, vamos a aguantarle Porque no me da tiempo de huir Y le hacemos la ruptura Venga Venga, Krillin, crack Madre mía Se va a llevar una tremenda, ¿eh? 230.000 de vida tiene 230.000 de quitado Como mínimo Como mínimo Vale, brutal paliza Ya basta Impresionante Los dos Habéis mejorado mucho Tener tan buenos alumnos Me hace... Hace muy feliz a este viejo maestro ¿De verdad? ¿Estas cosas te hacen feliz? Por supuesto Ah, pues quizá deba buscarme algún alumno un día Así podré entrenarle y pelear contra él cuando esté listo ¡Ojo! Referencia U Parece que tiene más ganas de pelear contra tu alumno Contra tu alumno que de ayudarlo Bueno, quien entrene contigo deberá ser muy fuerte para poder aguantar Si decides tener alumnos deberás enseñarles algo más que el arte de pelear Deberá aprender modales y también disciplina En los artes marciales es algo más que el cuerpo para luchar Sí, pero ese tipo de cosas no se me da muy bien A lo mejor era con el tiempo Goku, seguro Vale, tenemos aquí un montón de cosas ¡Amigo! Carne selecta de bestia y carne de conejo congelada Vale, esto estaba preparado para que tuvieses que hacer esta misa secundaria Antes de continuar con la historia principal Claro que sí Ahora todo tiene sentido Ahora se entiendo Ahora se entiendo Vale, pues ahora... Ahora que se entiendo Bueno, nos queda nada más No hay nada más secundario Bueno, están los villanos y eso Pero no sé a qué nivel están, no me he fijado Pero creo que andaban por el nivel 50 los villanos que hay por ahí por Kame House Así que de momento, tranquilidad Ya me enfrentaré a ellos cuando tengamos más nivel Y no me cueste la misma vida ganar los combates Vámonos a casa Volvemos a casa Y veamos lo primero de todo Si encontramos una hoguera por aquí para recuperar la salud Y si no, pues para adelante con lo que tengamos Ya hemos hecho esta parte de relleno Antes de ir a los juegos de Cell Que entiendo que empiezan ahora Entiendo que ahora, después de hablar con Chichi y todo eso Empiezan los juegos de Cell Busco una hoguera Mira, aquí hay uno Esto como sea una hoguera ¿Veis? Ahí hay uno, ahí se ve uno Esto como que se ve aquí es una hoguera ¿O qué es? ¿Ese uno de ahí? A ver, ¿es una hoguera? Sí, efectivamente es una hoguera De hecho, si no me equivoco Es la primera hoguera que vimos en la serie Vamos a descansar Por si acaso, vale Lo hago por si acaso No sé si voy a combatir ahora No sé si voy a detener a oportunidad de curarme después Así que curamos al equipo ahora A Goku y a Gohan ahora Y directo nos vamos con Chichi Vamos a ver que nos comenta Chichi Bueno, nos va a comentar poco realmente Yo creo que ya vamos directos a A por Cell Vamos 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 para adentro Hola ¿Qué tal? Entrega los objetos enseguidos Ahí está Vamos a esperar, oye Vamos a esperar No pasa nada Vamos a preparar algo de verdad Es verdad que ahora se iban al lago Ahora se iban de excursión al lago Míralo con el coche y todo Ojo La verdad es que sí que sería mucho más fácil ¿Y para qué usas el coche? Que no Joder, y no tiene ambiente ir en una nube volando ¿Qué tal? Así es ¿Qué tal? Joder, ¿qué tal? ¿Qué tal? Doy uno de los dos ¿Duato lo que metí en Kintungu? ¿No crees que sí? ¡De acuerdo! ¿Quién es lo que está pasando? ¿Cuándo fue a la nube de mesas de Kamesenzin? ¿Comencemos a que tenía el coche de Goku? Yo no pensaba que era la hija de Gokusa, solo que era la hija de Gokusa. ¿Hm? 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 Es un buen pensamiento de ahora. Desde que se convirtió a la fe, hasta que se convirtió en Tengkaichi Budokai, yo siempre me encantaba ver a Gokusa. Mi papá, estuvo junto con tu papá. Fue muy feliz, ¿verdad? Cuando tu papá se murió en el corazón, estaba muy preocupada. ¡Eso es! ¡Eso es! Vamos a hacer un poco de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué gran idea de Gohan de dejarlo solo. ¿Me están llamando? ¿Quién será? Está ocupado. Está ocupado, Bulma. Mi padre, hasta ahora... Me han llegado con su madre, pero... ¿Eh? ¡Oh, no es un tiempo malo! ¿Eso, qué haces? Bueno, ¿eh? Ahora, estoy en casa, Kri-Lin que me traje a la gente que le traje a la gente. Pero... No hay material que se lo recone. Cuando parecía que las misiones secundarias habían terminado, ¡pum! Entonces, si lo he encontrado, yo tengo que ir a hacer un diseño de tu casa en el de Gohan. Lo he pensado que yo no me he dado cuenta de que me he dado cuenta que... ¿Qué tal, Gohan? Si, me voy a dejar. Ahora hay tiempo, pero... ¿Eh? ¿Han hecho? ¡Lucky! ¡Me助é! ¡Eso es malo, pero... ¿Puedes traerle a alguien? ¡Tres memoritas! ¡Eso es bueno! ¡Pues hay que ir a por eso! ¡Vale! ¿Dónde? A ver, a ver, a ver... ¡Ojo que nos ha aparecido una secundaria nueva! ¿Pues qué es? ¡Anda! ¡No, no! ¡Una no! ¡Nos han aparecido dos secundarias nuevas! ¡Y llevamos 30 minutos! Pues a ver, vamos a dejar este episodio por aquí, ¿vale? No voy a continuar más... Ahora mismo lo principal es ir a por las memoritas para Android 16... Y nos han colado dos misiones secundarias aquí de repente con Gohan, pues nada... Pues oye, pues el relleno hasta los juegos de Cell pues va a durar un poco más... ¡No pasa nada! Estamos disfrutando del juego... Y eso es lo importante. Espero que os haya gustado este episodio. Ya sabéis que si está así me podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. ¡Adiós!